¿Qué es lo que llama la atención? Los que reclaman fraude en el Estado de México. Así también Alito, ya habíamos hablado ayer de que estaban responsabilizando muchos a Del Mazo, por lo menos de parte de la dirigencia estatal, así había sido en el Estado de México. Pues ayer sale Alito y le echa la culpa a Alfredo Del Mazo por haber entregado Edomex a Delfina. Vamos a ver lo que dijo el nuevo mensaje de Kiril Miranda reclamando fraude en el Estado de México. México será el gran ganador si nos lanzamos al ruedo unidos con entusiasmo, valentía y determinación. Lo que vivimos en el Edomex fue una elección de Estado. Morena se metió con todo el poder y con todo el dinero. Vimos un presidente que utilizó las mañaneras para promover a sus candidatos, encuestas falsas para desanimar a los votantes y las descaradas campañas de las corcholatas, ni se diga. Alejandra del Moral, que era por mucho la candidata ideal, más preparada, más competente, no ganó. Y no porque Morena tuviera más votos, sino porque muchas personas decidieron quedarse en casa. Sí, fueron los ausentes en las urnas los que decidieron el futuro del Estado de México. ¿Y qué pasó en Coahuila? Todo lo contrario. Ahí la gente se unió y votó. Eso hizo la diferencia. Simple. Hay que entender esto. Los partidos políticos y los ciudadanos somos igual de importantes. Los partidos deben de inspirarnos y motivarnos a seguir adelante. Pero también nosotros en las calles tenemos que jugar un papel muy importante. Con los números en la mano, si sumamos los votos obtenidos por las dos coaliciones en Coahuila y en el Estado de México, estamos prácticamente empatados. Y te recuerdo que en la elección federal del 2021 casi salimos tablas. No creamos que solo con tuits, whatsapps y memes estamos construyendo un mejor país. Si realmente queremos cambiar las cosas, también tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, salir a votar. Miremos hacia adelante con optimismo y valentía. Tengámonos... Pues esta cantaleta que es la que están repitiendo la oposición desde el día de ayer, que fue un triunfo. Lo que no cuadra, si es un triunfo electoral, es ¿por qué está tan molesto Alito? Si se supone que ganaron, digo, en sus matemáticas, porque en las mías, si tú gobernabas dos estados y hay elecciones y pierdes uno, es decir, hace dos semanas eran dos estados pintados del tricolor y ahora solo uno. Bueno, pues bueno, perdón, a lo mejor las matemáticas no son lo mío, pero si te quitan una gubernatura, para mí perdiste, caray. Vamos a ver lo que dijo Alito el día de ayer, donde culpa ya de lleno a Delmaso y a Tlacomulco de haber entregado esta bastión priista. El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista, y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otras narrativas. Jamás nosotros pedimos que se violentara la ley, pero hay que tener virudad, hay que tener carácter, y hay que decirlo como es. Hay que ser echados para adelante. Si necesitaba carácter, pues yo le hubiera prestado un poco, ¿no? Porque lo importante es defender a la militancia, respetar la ley, pero caminar y trabajar juntos para dar buenos resultados. Los priistas del Estado de México, vimos en su tiempo y en su momento, la vida por Alfredo del Mazo. Caminamos las calles en el 2017, allí estuvimos todos, que era lo que necesitaba la militancia, es reciprocidad, ánimo, cariño, apoyo, respaldo, sin violar la ley. Miguel Riquelme lo hizo en Coahuila, con firmeza, con compromiso, con determinación, respetando la ley, pero ejerciendo sus derechos políticos. Lo único que le queremos decir es que lo va a llevar en su mente y en su corazón, y todas las y los priistas, cuando pierden sus empleos, porque estos gobiernos pierden los empleos de quienes están, los quitan, los mueven, todo eso lo va a llevar. Pues en la conciencia de Alfredo del Mazo va a quedar, según lo que dice Alito Moreno. El presidente también se pronuncia sobre lo dicho por Alito, y es que desde el día de ayer empieza a manejarse, cosa que es cierto, la verdad, ahí si le vamos a dar la razón a la oposición, actualmente hay más embajadores priistas que gobernadores priistas, con lo cual aseguraban, la intención de Alfredo del Mazo era buscar una embajada de parte de la 4T al terminar su gestión este año. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador sobre esta posibilidad, esta ventana de oportunidad que se abre a del Mazo, que hay que destacar el día de ayer, ahí te puedes buscar una foto de la declaración de ayer de Alfredo del Mazo. Les reitero, en política todos son señales, y ayer sale a dar por ganadora a Delfina Gómez y trae una corbata de color guinda, ándale esa es, trae una corbata de color guinda, guinda morena, entonces muchos dijeron, se está volviendo moreno el gobernador del Edomex. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador. He estado al tanto de reclamos al gobernador del Estado de México, pero totalmente infundados, porque lo que insinúan es de que debió meterse a la elección y no él, sino como era antes, utilizar todo el aparato del gobierno para favorecer al candidato del partido que gobierna en el Estado de México o en cualquier otro Estado. Así era, se usaba todo el presupuesto. Entonces, lo que le están reclamando, lo que le están pidiendo, o por lo que lo están cuestionando, es porque no actuó de manera ilegal. Es realmente, pues, kafkiano. O sea, pedirle, tú tienes la culpa, para empezar, es una falta de respeto al pueblo del Estado de México. Y decirle, tú tienes la culpa de que perdimos, porque no usaste el presupuesto público para comprar votos. Para traficar con la pobreza de la gente, no usaste. Y eso decía también el día de ayer, estaba viendo un pedacito de la entrevista, el análisis que hacía Adela. Muy mediocre también el análisis, pero era parte de lo que reclamaban a Adel Mazo. Es que faltó operación política de parte del Estado de México, faltó movilización. Y dices tú, o sea, los priistas se están quejando porque Adel Mazo no hizo fraude, porque yo sí noté cargada de parte Adel Mazo. No se dejó ir solito. Pero ese es el reclamo del PRI. Oye, te faltó ser un poquito más corrupto y ganamos, caray. ¿Por qué? Porque el que le quitaron a Adel Mazo, se los quitaron, ¿eh? La diferencia era 17, 16, 18. Y termina siendo de poco más de 9. Con lo cual, ¿hubo fraude? Sí. ¿Hubo cargada? Sí. ¿Faltó? Pues por lo menos eso considera Alito, que le faltó ser un poquito más pillo a Alfredo del Mazo.